cuánto tiempo sin viernos en un vídeo de esta me digáis y yo no sé usted pero yo ya tenía ganas de jugar este hombre hoy sacar un videito y como tengo horas y estamos bastante locos vamos a jugar al tiro porque porque podemos porque se me da la gana vamos allá a ver cómo empezamos y terminamos la primera partida ya que siempre jugamos en todos los vídeos dos partidas es lo que estamos acostumbrados vamos a ver qué tenemos ok empezamos creo que bien unos protips y nos lo pasamos a la primerita así que hoy como en protiple dice semana que buen protiple dice cuidado con las patadas cuidado con los emotes cuidado con los emotes no se salvaron esos men no se salvaron cuidado que estamos todos peligrosos hoy día no no te caigas man no vamos por aquí le pegamos ese man cuidado cuidado con el ninja que está agresivo está agresivo ese ninja no lo puedo creer amigo no sé cómo me salve vamos por la segunda ronda gente vamos por la segunda segunda ronda gente vamos a ver qué mapa nos sale vamos a ver cargando mapas ojo botvas no está mal no está mal hay que decir no nada mal este mapa nada mal brothers mira te hago un body jam mira uy casi casi la body jam ese man eh oh 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 amigo ese man se marchó de su barco le llamó libertad eh no puedo creerlo ese man esa princesa no puede creerlo debe estar en su casa como what the fuck amigo así que voy a ponerme agresivo con ese man eh ese man debe ser agresivo uy vale y nos clasificamos a la final gente nos clasificamos a la tercera ronda vamos allá gente vamos allá a ver qué tenemos para la final algo bueno eh vale jolidro me me gusta me gusta me gusta vale me gusta esta final es buena ah 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 me tiraba yo solo uy cuidado 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 ah 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 no me lo puedo ah bueno gente a eso se le llama robo segunda partida no quiero esa oferta gracias y a prepararse a dar toda la energía a a a dar toda la energía de esquivar puños hoy he venido con ganas hoy he venido a tope lo sé lo admito así que vamos 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 por ello vamos por ello vamos a ver que tenemos en la primera ronda vale jame el stumble me sirve acá es donde hay que esquivar todo al principio eh toma ojo se cae no te puedo creer que el man se salvó mira ahí esta el man ahí esta el man mira como se salvó eh ah de esa no te salvas de esa no te salvas has visto no 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 el karma por reírme el karma por reírme bro ah uy están agresivos los de esta partida están totalmente agresivos voy a tener que empezar a tener cuidado con estos mas eh porque si no me despisto un segundo y estoy totalmente eliminado eh cuidado bueno vamos por esa suculenta y maravillosa segunda ronda otra vez ese mapa no se porque bueno hagamos un potip potip ay no 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 sirve el protip eh no sirve el protip no sirve el protip no sirve el protip corre dro es hora de correr gente es hora de correr a toda velocidad si puedo afonarme a uno estaría de pedras ah no 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 noo dios de verdad no puedo creer que solo me pegó a mi no me pegó a mi tío solo solo me dio a mi no lo puedo creer aparte que la gente en esta parte se ha mejorado mucho desde que desapareci de aquí la peor partida de pivot boost de mi vida no me voy de aquí sin ganar hoy gano si os una corona así que hoy vengo aparte de enojado vengo con energía así que a jugar nomas ha dicho le pongo un ron a ganar se ha dicho a concentrarse gente a concentrarse vamos por aquí ay quien fue el tremendo hijo de su rey mira 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 por pesado por pesado por pesado man que pesado me caigo pero no se salva el rata rata no 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 pesado que pesado es el samurai ese le quiero dar una golpiza toma venga cállate 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 uy no puedo creer que no se cayó me hubiese gustado que se cayera y me reía de él en toda su pinche cara de chistosito de chistosito bueno vamos por esa segunda no 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 tenía que ser tenía que ser tenía que ser bueno voy a hacer voy a hacer unos cortes precisos entonces ponerse a jugar estamos de momento tratando pero esto se puede ganar nada las vamos perdiendo complicado de momento venga ahí se cae uno vamos azules vamos azules vamos azules eh gracias ah ah nooo nooo quien fuiste a ver a voy a volar tío me he pesado me voy a perder me voy a perder un equipo que casi me salva la vida pero me acabo no puedo me estoy apoyando no 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 amigo que pasa curioso bueno me tocó teletransportarme con mis poderes ultra insanos y acá estoy ya en la final así que la segunda es la vencida gente la segunda es la vencida venga ten cuidado vamos por acá vamos por acá uy cuidado uy uy casi me puja el azul uy cuidado uy 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 esquivadinha esquivadinha ya han partido cuatro eh no me voy de aquí sin ganar vale salvadinha 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 bro ¿quién es el man que queda vivo? ah ese gladiador queda queda ese gladiador uy cuidado lleva otro rojo señores les dije que no vivas sin corona les dije que no vivas sin esta suculenta win señores esperen que haga corte para la despedida de este video y bueno acá estamos para hacer la otro de este video la despedida y muchísimas gracias por estar acá en este video de estamble guys cuánto tiempo que no sea un video de estos por dios y bueno yo ya tenía ganas de hacer esto en lo personal no sé ustedes si ya tienen ganas de ver un video de estamble y bueno nos vemos en el próximo video acá del universo con los de ya saben usted eso que es royal ya saben de su like comparta suscriban y comenten sigan lo suyo y chau chau adiós